Un equipo de fútbol no es una empresa total al 100%. Hay una pasión detrás. Hay miles y miles de aficionados. Y tú no puedes tratar un equipo de fútbol como una empresa. Ahí está el error. Ellos vienen a Valencia como una empresa. Y esto no lo puedes olvidar, porque si tú le quitas la pasión, ya no tiene nada la empresa fútbol. No hay nada. Y ahora hablemos un poco de este Valencia. Si tuvieras que definir el proyecto de LIM en una frase, ¿qué dirías? Bueno, demasiado empresarial, ¿no? Demasiado. El fútbol no es... Justamente los números son muy importantes, pero llega un momento en que no puede ser que la empresa esté por encima de la pasión. No. Tiene que haber un equilibrio entre pasión y... Porque si no... Es que ellos no conocen los latinos, ¿no? No saben lo que se prueba aquí para un equipo. No lo saben. Ellos vienen a Valencia como una empresa. Y ahí está el tiempo. Hay mucha gente que lo dice allí en Valencia, los que piden su dimisión, dicen que están maltratando a Valencia. ¿Tú crees que el LIM está maltratando a Valencia? Realmente no. Por su forma de ver el negocio. Él no está maltratando a Valencia en el sentido como el negocio, como mi empresa. Este año no estamos en Champions League y ya no tengo 40 millones. Tengo que vender jugadores para recuperar esos 40 millones que me faltan. Él sabe que para ser el jefe de una empresa no es que está maltratando. Pero claro, un equipo de fútbol no es una empresa total al 100%. Hay una pasión detrás. Hay miles y miles de aficionados. Y tú no puedes tratar un equipo de fútbol como una empresa. Ahí está el error. ¿Quién crees que mueve más hilos en Valencia? ¿El entrenador o al final Jorge Méndez que tiene esa influencia? Porque parece como que está muy metido en las decisiones del LIM y al final todo lo que no sea contrario se va fuera porque Marcelino ganó la Copa del Rey y se fue fuera. Y al final los jugadores que estaban un poco de su lado, Parejo, Rodrigo, también se han ido fuera ahora este año. Bueno, yo me acuerdo que ya en la época que se compró el club ya... Yo sabía y lo dije muchas veces que entre LIM, Méndez y otra persona es una empresa. O sea, Méndez y LIM son socios en una empresa que trata jugadores. Y es normal que prácticamente LIM no compre jugadores. Es el Valencia que compra jugadores. El LIM trae beneficios a los jugadores. Porque el dinero viene pagado... El jugador viene pagado con el dinero del Valencia, no del LIM. Él trata de su empresa y hay que respetar. Yo no acepto. A mí no me gusta para nada cómo está tratando. Pero él lo ve como una empresa. Le da igual que hay miles y miles de aficionados detrás. Si esto va contra la empresa porque no está de acuerdo, fuera. O sea, él es así. No mira si este es el capitán, es el líder del equipo. No, no, no. No miran estas cosas. No miran los factores humanos, no miran a nada. Miran como empresa, maquinario, está roto, hay que cambiarlo. No te gusta, lo cambias. Ya está. ¿No crees que el mundo del fútbol ya viene así, pero que se perfila más a eso mismo que tú dices de una empresa? No, no, sí. Porque en Manchester City... Claro que hay... No, si tú te fijas, todos los grandes marcos, todos los grandes brands del mundo se dan cuenta que el deporte es la mejor publicidad. Entonces todos los grandes del mundo están. Y el fútbol es uno de los grandes deportes porque, claro, coinvolge, porque entran billones de personas. Y esto ha hecho que el club, tú ya no lo puedes tratar como el club de tu pueblo. No, 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 no. El club es una empresa. Pero una empresa donde hay... Seguramente los números son muy importantes, pero hay una parte, una parte bastante grande, donde hay miles y miles de aficionados que necesitan esta pasión. Necesitan. Y tú, a veces, hay que saltar un poquito, ¿no? O, por lo menos, este año salto, el año que viene me pongo más rígido. Tú, un poquito, hay que luchar con el sentimiento de la gente, ¿no? Y esto no lo puedes olvidar, porque si tú le quitas la pasión, ya no tiene nada la empresa fútbol. No, 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 no hay nada. Y ahora, si no me equivoco, eres responsable del proyecto en Italia de Molcavol, ¿verdad? Sí, ya hay muchos años. Sabéis... Bueno, es una empresa que ha remodelado, que ha trabajado en la remodelación de Mestalla, de Metropolitano, trabaja en Fórmula 1, otros deportes, ¿no? ¿Cómo es tu vida ahora? Mi vida es mucho viaje, pero siempre en el mundo del fútbol, porque siempre hablo con el presidente, ahora más con los directores comerciales, pero siempre estando... Siempre en el mundo del fútbol. Ahora, nos ha caído mal esto COVID, porque habíamos firmado un convenio con México, y con este caso con la Azteca. Vamos a renovar la Azteca de México, visto el Mundial 2026. En España, todos los estadios que tú ves renovados, aparte Madrid y Barcelona, que le damos otras cosas, son todo nuestro. Y estamos súper contentos. Lo que pasa es que es un trabajo diferente, pero como me gusta el fútbol, para mí ahora estamos intentando entrar en Italia, que es un poquito más complicado, porque los italianos somos un poquito más complicados. Pero súper contentos, la verdad. Viajamos mucho, hemos estado en China, hemos firmado un convenio con Argentina, con Uruguay también. ¿Y qué va a pasar con el nuevo Mestalla? Buena pregunta esta. Difícil para contestar lo que va a pasar. Si hasta hoy no ha hecho nada, yo creo que no sé si mañana hará algo, ¿no? Porque ahora con la excusa del COVID, con la excusa de que la empresa ha perdido mucho dinero, ahora invertir un estadio nuevo no es conveniente, si no te llamas Madrid o Barcelona, ¿me entiendes? Porque es un gasto que tú no puedes recuperar en este momento porque, claro, tú pierdes ya un equipo como el Madrid de Barcelona, o bueno, el Valencia, que tiene 50.000 abonados y nadie puede estar abonado ahora, tú pierdes un montón de dinero cada año. Y un estadio nuevo para recuperar todo este sueldo. Porque también los sponsors, si no hay gente al estadio, ya baja el porcentaje. O sea, todo baja si no hay gente al estadio. Entonces, recuperar el dinero de una inversión tan importante, que son más de 100 millones, recuperar este dinero es muy difícil. Por esto conviene, yo creo, como en este momento conviene mucho más renovar, porque, primero, tú te ahorras un más del 60%. Y obtiene la mayoría de cosas, obtiene como si fuera un estadio nuevo. Y es una ventaja tremenda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!